hola chicos y chicas bienvenidos y bienvenidas al canal otra vez más me llamo Jessy para las nuevas chicas que van llegando el día de hoy quiero compartir con ustedes a cómo voy a estar haciendo mi gel antibacterial en casa bueno chicas lo que vamos a estar utilizando es acá le voy a cortar dos pedazos de aloe vera y pues eso es lo que vamos a estar haciendo vamos a dejar reposar los dos pedazos a por 24 horas es lo que recomiendan ya que si tú no lo haces cuando tú ya hayas hecho lo que es el gel antibacterial después de unos dos o tres días se pone como como rojito como rosita así que por eso hay que dejar reposar en un recipiente con agua por 24 horas y pues después de eso estuve quitando todo el gel de adentro y pues una vez que hice eso pues lo puse a licuar chicas por supuesto se tiene que desinfectar todas las cositas que se va a utilizar acá y bueno chicas de verdad que esto es fácil y rápido de hacer lo único que vas a necesitar es alcohol y lo que es el aloe vera así que yo acá les voy a estar mostrando las cositas que vamos a estar utilizando y bueno chicas acá tenemos el alcohol sugieren que sea del 70% en adelante y bueno acá también ya tengo el gel ya licuado y pues acá también lo que tengo es el aceite esencial así que vamos a estar utilizando eso dependiendo esto es opcional si tú quieres si no también está bien y bueno chicas acá le vamos a estar poniendo en la taza medidora dos tercios de alcohol y bueno chicas ahora le voy a estar agregando lo que es un tercio de gel de aloe vera que es un terço de gel de aloe veras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.